La familia cubana actualmente se enfrenta a variadas problemáticas sociales que abarcan a cada uno de sus miembros. En Cienfuegos, diversos programas e instituciones adoptan estrategias en aras de favorecer la comunicación y el apoyo emocional entre las generaciones. Hay tendencias actuales sociodemográficas en nuestras familias cubanas, es decir, hay un aumento del envejecimiento poblacional, hay un aumento del divorcio, hay un aumento de familias monoparentales y también que conviven con varias generaciones en el hogar. Y bueno, pues vemos que hay duelo en ocasiones psicológico, hay violencia entre los miembros de la familia y queremos hacer este llamado a que se realice el diálogo. Desde el Palacio de los Pioneros, la Federación de Mujeres Cubanas establece un espacio diseñado para celebrar las familias en todos sus formatos. Mi familia es mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis abuelas, mis hermanas y ellos conmigo son bien, bien se portan conmigo, todos me quieren y me atienden muy bien. La familia es quien te anima, mis vecinos me animan, mis compañeros de trabajo me animan y lo mejor que ha surgido ha sido este grupo, unido a las cursillistas, que son más mayores que nosotros también y nos ayudan a levantar el ánimo, a seguir luchando por la vida, para poder seguir compartiendo con los que tenemos al lado y primordial todo, todo el apoyo familiar. Mi familia es muy grande y nos arreglamos muy bien entre nosotros, nos ayudamos bien y ayudamos a nuestros abuelos. Desde Cienfuegos, el próximo Día Internacional de la Familia no pasará desapercibido. Roxana Martínez, Noticias de la Cienfuegos.